¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! Cuando digo que muchos de la bancada culé viven en Narnia en un mundo paralelo como J. Jordi, como Lobo Carrasco, como muchísimos de la bancada culé es por algo, da igual cuántas veces este Barça de la Chavineta haga el ridículo da igual que Xavi tenga el récord Guinness de caer 4 veces en una competición europea en tiempo récord Champions Europa League, Champions Europa League da igual, va a tener todo el crédito del mundo y lo van a defender porque es Xavi cuando todo el mundo sabe que si fuera otro entrenador lo hubieran echado pues no ahora, sino hace mucho, pero Xavi va a seguir en el Barça porque quieren intentar vender el discurso de la Chavineta el discurso del estilo, el discurso de lo que importa, lo que importa es el cómo se juega cuando después no paran de hacer el ridículo pero ahora llega algo que es impresionante o sea, tenemos a Moisés Lawrence de la ESPN y no se puede hacer más el ridículo cuando lo pone a comparar con Zidane y fijaros lo que dice Zidane no le llega a Xavi ni a la suela de los zapatos como entrenador habrá ganado Champions o que tú quieras pero como entrenador no le llega ni a la suela y te insisto, tú que eres cliente de la máquina blanca eres un clientillo de la máquina blanca Xavi Hernández le mete 60-0 a Zidane como entrenador sí, 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 este es el nivel este es el universo paralelo del que os hablo ahora a un entrenador no se le valora por conseguir títulos no, 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 no se le valora por tener el récord de ridículos históricos en menos tiempo porque esto es lo que digo yo la bancada culé están dando tanta pena que se creían que Xavi iba a ser pues un nuevo guardiola se creían incluso con el discursito de Vendel que es mejor entrenador que Zidane porque no solo lo dice este señor experto en la materia no, 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 no es que J. Jordi, el talismán del Real Madrid también llevaba vendiendo de que Xavi Hernández es mejor entrenador que Zidane porque sí, porque le dio la gana de decirlo y la bancada culé le apetecía vender de que Xavi era mejor que Zidane por el discursito ¿Qué tal familia? Bienvenidos al Museo DJ la que se ha liado vaya revuelo con la frase de que Xavi es mejor que Zidane se confirma de que Xavi es mejor que Zidane no entiendo por qué tanto jaleo pues que Xavi ya fue mejor como jugador que no hay duda, es que no se puede comparar es que no hay discusión, es que no se puede debatir y ahora con un día y medio que lleva entrenando a Xavi ya ha pulverizado un récord de Zidane de la época creo del 2015 que es 18 partidos invicto fuera de casa tan complicado ¿no? Xavi ya ha mejorado a Zidane en esto y lleva un día y medio entrenando Zidane estuvo no sé cuántos años entrenando cuando Xavi lleve 5, 6, 7 años lo podréis comprobar, lo podréis ver las estadísticas estarán ahí y me daréis la razón 7 años después de que Xavi es mejor entrenador que Zidane no pasa nada ¡ay! en 7 años hablamos de verdad J. Jordi nunca cambies porque eres un talismán enorme pero lo mejor es 7 años si Xavi sigue 7 años en el Barça yo creo que los madridistas tenemos que estar felices y ojalá por favor que se quede esos 7 años porque significará que se vienen tiempos felices para el madridismo a mí lo que me resulta curioso es que como el Barcelona o la bancada culé que venden de que son un equipo grande un equipo con exigencias se atrevan de verdad a defender a Xavi como entrenador después de que se ha convertido en meme lo de Xavi es un entrenador que por mucho que como jugador haya sido muy bueno como entrenador tiene el récord Guinness histórico de ridículos en el Barcelona y aún así se atreven no sólo a defenderlo y justificarlo sino que son capaces de hacer tanto el ridículo vergüenza ajena de decir que es mejor que Zidane un entrenador que ha ganado tres champions consecutivas con el Real Madrid desde el primer minuto que llegó o sea no se le dio ni un año pues de tránsito no se le dio un año para que se hiciera con el equipo es que cuando cogió al equipo hundido ya ganaron su primera champions como entrenador con Zidane y que ahora intenten justificar a Xavi de verdad yo creo que lo dije en su día y lo volveré a decir por cosas como estas es que el Barça no va a levantar cabeza porque todos sabemos que si Xavi no es Xavi lo que ha hecho Xavi en el Barça hubiera sido criticado por todo culé y lo hubieran echado ya hace mucho pero que ahora intenten justificarlo da igual que hagan el ridículo y queden en vergüenza son capaces de aceptar hacer el ridículo y defenderlo indefendible que siga esos siete años de verdad ojalá que siga esos siete años en fin quiero saber que pensáis de este tema al respecto tenéis ahí la caja de comentarios para expresaros y yo os leeré un saludo y nos vemos en el próximo vídeo